Todo, vean qué distancia tiene para que haya llegado a esto. Un hombre en estado de ebriedad, alcoholizado o haya ingerido inervantes, no puede ser posible que tenga esa distancia de quemada de llanta. No puede ser. O se sale o frena de golpe, se atraviesa del otro lado o queda atravesado de cualquier forma. Pero esa trayectoria no puede ser. No puede ser.